El canal ya estaba creado y el güero y yo llegamos a los 300 suscriptores No 300 mil, 300, así a secas Hola que tal, como están todos nuestros suscriptores Este video es para agradecerle todas las views que nos han dado A esos 300 exactamente suscriptores que tenemos hasta el día de hoy Muchas gracias a todos los que han estado en RedTube con nosotros No es RedTube Dije YouTube No, dijiste RedTube Después salió mi primer serie llamada Mexmen Puedo convertir cualquier líquido en chocolate Estás pendejo, güey No mames, claro que sí Ya es tarde, ¿no? Es tardísimo, güey, no ha llegado nadie Creo que nadie escucha ese pinche programa Un grupo de superhéroes que quería combatir los anti-Mexmen Que toda la serie se la pasan queriendo destruir el mundo o controlarlo Ni me acuerdo Se creó el escorpión dorado y tiene su primera aparición Con energía para que te vean Los videos ya tengo De uno que te están cogiendo, güey Que te están abriendo el pinche ano y te lo están así floreando El escorpión dorado es y era La representación de mis haters Todo lo que me decían me lo decía él Me humillaba Y eso le encantó a la gente Gracias, gracias Estás puto, güey Che puto Después creé mi primer videoblog Tengo un nombre buenísimo para eso Para los hombres Yo lo inventé Monólogos del pene Fue algo basado más o menos como en Shane Dawson Con Ray William Johnson y cosas mexicanas Y así surgió el primer video El canal comenzó a despegar Y en realidad creo que fue eso los videoblogs Se llegó como a 10 mil suscriptores Subió videos diarios sobre algún tema Lunes, martes, miércoles, jueves Hey, qué pedo cachorros, ¿cómo están? Hey, qué pedo cachorros, ¿cómo están? Después se creó mi segunda serie Una que no tiene grosería Y si tiene, tiene como 3, 4 Se llamaba Adultescentes Y sin querer se formó el W2M Crew Un grupo de amigos que conocí en la universidad El güero en la prepa Pero todos íbamos en salones iguales Algunos variábamos Pero nos llevábamos muy bien Y tuve muchísimos amigos Compañeros, gente que me caía muy bien Pero este grupo de amigos Era la combinación perfecta Entre el trabajo y el desmadre Comencé a monetizar el canal Y mi primer pago me sirvió Para comprar mi primer cámara HD Hey, qué pedo cachorros, ¿cómo están? Y lo peor es cuando te agarran en la pendeja Y la cagas Ya me veían, ultra HD Esa cara es de Ándale cabrón, cómetelo, cómetelo Conocí al pies encontrados Ustedes ya saben quién es Filmamos lo que después sería un gran problema Junto con mis amigos creamos el primer show en vivo Bueno, show entre comillas Porque era un desmadre Pero bastante divertido El W2M Fest Estábamos súper nerviosos Y fue un show que disfrutamos mucho Fueron 200, 300 personas Y fueron testigos del comienzo de algo muy grande Creo que en internet no he inventado nada Pero también creo No sé si me equivoco Que mi único aporte diferente Fue la mejor crónica No se podía grabar nada del partido Pues era un mundial Entonces decidí grabar mi reacción De todo el partido Con comentarios del mundial De Sudáfrica 2010 ¡Mexico! ¡Mexico! Nos fuimos a vivir juntos Y tuvimos nuestro primer patrocinador Que bueno Igual y ni siquiera nos pagó Nuestro representante eso ¿Verdad? Pero fue bastante divertido ¿Qué rollo? Soy el güero 5 y 19 de la mañana Ya va a ser hora De la venganza Contra el güero de ver tu morro Ha llegado la hora O sea, el teléfono Para los que no me creen Mire, apúntale acá ¿Se ve el número? Definitivamente Vamos a ponerlo aquí Feliz 14 de febrero Vamos 55 44 96 38 85 Güevolas Vamos a su pinche cuarto ¿Qué? ¿A poco pensaban Que habían revelado Mi número de teléfono? ¿Qué? Contesta güey ¿Por qué no contestas güey? ¿Qué hiciste por el mejor? ¡Pinche pe... No te enojes güey No mames Te voy a dar suyo Hijo de su pinche madre Va, te aguantas pendejo Te aguantas Te aguantas ¿Qué? ¿Te aguantas? ¿Te aguantas? ¿Te aguantas? ¿Te aguantas? ¿Te aguantas? Ya, bueno No, pues Hicimos un grupo llamado Los niños del campo Mis amigos hicieron canciones Entre broma y realidad Yo la neta Ahí sí no tuve nada que ver Más que el look De los niños del campo Eso sí Lo demás Se rifaron ellos En el corazón Se marcan Las muestras de dolor Bójame ser el que te escriba la poesía El que se va a contar Es uno Miren ser pechugas Es uno Miren ser pechugas El crew comenzó a aparecer en mis videoblogs ¡A ver! ¡A ver, eres un vampiro! ¡A ver, no! Putas, llegan las putas ¿Las qué? Las notas ¿Las paso para acá o no? No, no, no Esta fiesta no es así Se creó Estaría Cagado Eran unos videos donde hacíamos cosas para lastimarnos O cosas de extrema Pues lo dejamos por la paz Porque el güero resultó bastante lastimado Se creó Pelusa Caligari Una serie de fútbol Que evidentemente es de mis favoritas Pero de aquí nos vamos a ir a donde vamos a entrenar, ¿no? Pues no, pelos Déjame acomodar el cabello Primera y única en donde todos usábamos peluca Hice mi primer videoblog viral Es el día más especial de tu vida Y lo esperas cada año Y ya sabrán todos de qué hablo El día del tamal Ok, no Hablo de los cumpleaños Ese reventó las redes Fiesta de cumpleaños Y la parte del pastel creo que es la más representativa Me estoy ahogando No puedo respirar mis huevos Tómetelo 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 Vimos Ben Shorts Y Leal El Warrior Tomorrow Crew Pero sucedió algo Que no podíamos seguir con la firma Y está de la verga Que tú le digas a personas Que vayan a un lugar Porque vas a estar Que hay gente que iba Nada más por vernos Y estamos aquí Y de repente nos dicen Que no podemos continuar Por unos problemas Cosas pues bastante cabronas Pues tenía que ser en el estadio De las chivas, ¿no? Obvio Por eso salió mal Escribimos nuestro primer show Que más bien Era una obra de teatro musical Todos los personajes Un mismo show en vivo Wherever Tomorrow Show Chorros y cachorras Bienvenidos a una fiesta De que puedas escapar Todo lo que te hace más Y nos fuimos a dar tour Por toda la república León, Mérida, Guadalajara Puebla, Chihuahua Lugar que pisábamos Lo llenábamos Incluso una plaza de toros En Mexicali Creo que ese fue el punto Más alto De todo lo que hicimos Se crea surtido rico Videos de sketches Variados Con un humor totalmente Diferente al que tenían Disfrutábamos mucho Hacer eso, ¿eh? Una sección que teníamos En surtido rico Se llamaba El Yunque Y se convirtió En una nueva serie Debido al éxito Todo era improvisado Solo era tocar los puntos Que previamente acordábamos Y de ahí en adelante Tirar mierda entre todos A nosotros Y a otros youtubers Un gran momento Fue cuando íbamos a cambiar De departamento Porque lo destruyó Un temblor Y antes de cambiarnos Invité a fans reales Al departamento Para fingir una pelea En donde en realidad Sí destruimos todo Viajamos a Londres A hacer nuestros primeros Videos en el extranjero Y vi con mi hermano Campeón A la selección mexicana Se creó Vida Cruel Y por mucho Es una de mis series Favoritas De todas las que he hecho El formato es en entrevista Con una onda Como documental Donde la mitad es real Y la mitad es ficción Sale el primer Confusión youtuber Donde hago parodia E imitación De varios youtubers De moda Después hice un reality Que todos odiaban Pero también Todos veían Llamado la chica del crew Para encontrar a la chica Que estaría creando Videos con nosotros Hice un video Con el ídolo De mi infancia Eugenio Derbez Y fue mi primer colaboración Con algún comediante Bye De ahí Hice video con Omar Chaparro Los hermanos Cuarón Luis Gerardo Méndez Megan Fox Adrián Uribe Y muchos más Conduje los primerititititos Premios Meow Así es Los MTV Al lado de Carla Sosa Y se presentaron Los niños del campo Por primera vez En vivo Después nos dimos cuenta Que nos estaban estafando Y casi pierdo todo Lo único que perdí Fue mucho dinero Pero eso se vuelve A hacer con un chingo De ganas y trabajo Nos levantamos Y seguimos creando Mientras llevábamos La demanda Y no sabíamos Si seguiríamos En nuestros canales Después Los mismos seis Que estábamos Estabamos en un bar En un bar en el primer Mejor Crónica Estabamos en el Mundial De Brasil Gritándole a los jugadores En vivo Tenía una lesión Donde hace seis años De hace seis años Me recuperé Y decidí volver a jugar Fútbol Sí A otra ciudad Y bueno No jugar Entrenar Porque pues estuve Tres minutos en la cancha Ya había jugado En cuarta división Profesional A los 15 años Y a los 25 Estaba en la tercera Gran historia Luego de eso Fui al primero Al segundo Al tercer Club Media Fest Y no sé cuántos más La experiencia más impactante Que he tenido en vivo Además fue en Argentina Lo que lo hizo único El nombre de los niños del campo Nos los quitó El patas encontradas Y ni modo Tuvimos que hacer Un grupo diferente O al menos del nombre Llamado los guayabers E hicimos dos canciones Y ya Pero estuvieron perras Dimos un concierto En Los Cabos Y ahí se acabó todo Después de seis años Haciendo videos Les presenté a mi mamá Fue un video bastante lindo En colaboración con Me Too Hice el Rose Que sin succionarme Es una de las cosas Más épicas Morbosas Y entretenidas Que juntó A varios youtubers A darse en la madre Que no lo quisiera Y todos recordamos El momento épico Te lo comenté Y todavía tienes Los putos huevos Hice una serie documental En conjunto a signo de Gat Es una de las cosas Más destacadas En cuanto a realización Se llamaba Doble Mural Se abordan temas Como niños en la calle Los ancianos Acoso sexual Etcétera El canal de Gorero El canal de Gorero Tomorrow Llegó a los 10 millones De suscriptores Y me dieron el botón De diamante Entré a ESPN A trabajar Para los Juegos Olímpicos Del 2016 Mis videos Los ponían En ESPN José Ramón Fernández Y Faitelson Los presentaban Goals Hice parodias musicales En conjunto A Laboratorio Network Que rompieron internet En ese momento Por primera vez Tuve el video Más visto en YouTube México Y en época De Badabun Comunica Kimberly Loaiza Y Juan de Dios Pantoja Tanto éxito Que canté despacito En los premios MTV Bueno Se llamaba Ese gringo En el mismo escenario Que Maluma Y además Steve Aoki Le hizo un remix A la canción Conocí a Fer Y nos hicimos novios Y es cierto Hubo muchas novias Antes que ustedes conocieron Unas más conocidas Que otras Pero hasta el día de hoy Fer es la persona Con la que más Me he compaginado Creamos un canal Y fue la primera vez Que abiertamente Presenté a una novia Hoy llevamos Tres años juntos Tenemos dos perritos Y vivimos juntos Nunca había estado Con una persona Tanto tiempo Goals En conjunto a Niño Güero Se hizo el cartel De los borritos Con la voz De Gabo Ramos ¿Cómo? ¿En qué momento? Yo ya tengo trabajo señor Y mi primer doblaje también Vamos a esa cosa Súper importante Muy difícil de encontrar El girasol de Fátima No puede faltar Como una de las producciones Con más errores A propósito Y con más éxito Y luego En el 2018 Cerré mi canal Le dije adiós A wherever tu morro Para abrir Gabo River Una decisión inteligente Una decisión buena No sé En 10 años Nos vemos Entré a trabajar A medio tiempo En una de las páginas Más importantes De deportes A nivel Latinoamérica Me fui a Rusia Al mundial Era mi segundo mundial E hice la mejor crónica Varios sketches Muy chingones Bailé en la plaza roja Y también me asaltaron Viví en Ciudad Juárez Sinaloa Distrito Federal Y me asaltan en Rusia Buena suerte Que traigo Se creó A Juanito Y reventaron los memes De todo lo que hacíamos juntos Saqué mi primera canción Como solista Por así decirlo E hice un equipo De esports Que tiene dos casas Una en Tijuana Y una en México Para poder jugar Y entrenar Fui al mundial de Fortnite Junto con Yelty Uno de los jugadores De Timbers Esports Y ganamos el tercer lugar Más de 250 mil dólares Para la caridad Este último año Ha sido sabático Y de reflexión No escuchaste tanto Mi nombre Como antes Y es que hermano No puedes estar pisando El acelerador 13 años También hay que recargar Para poder llegar más lejos Si en el 2010 Empezó el ascenso Hoy Casi 10 años después Mi propósito Es ser el mejor creador De contenido Además Hoy hay mucha más competencia Más calidad Ya me superan en vistas Y en suscriptores Pero todo eso Para mí no es una desventaja Al contrario Es una motivación Bienvenidos a la siguiente parte De mi década El siguiente tramo Se los dedico con mucho cariño Hace 10 años Eras un cachorro Y te pedí la oportunidad Creo que queriendo O sin querer Formamos los mejores momentos En cierto punto ¿Te arrepientes De darme la oportunidad? Hoy ya no te veo Como un cachorro Hoy eres un hermano Y te pido Otra oportunidad Vas a dar chingona ¿Jalas o qué? ¡Gracias! ¡Gracias!